No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo lo mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba de otra manera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! 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 de control, y síguelo. Ya no le va. Pepa y agua pa' la seca. Fue el mundo en partilla, en la discoteca. Desacatá. Pepa y agua pa' la seca. Fue el mundo en partilla, en la discoteca. La partilla. Ander II a cap mini sigue, bebe. Fue el mundo en partillas. No me importa lo que de mí se diga, La pinta y su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fúmate, jodiendo Sigo vacilando de par y todo lo diga ¡Síguelo! 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 Bebida y agua para la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua para la seca